Se va a ir conmigo. Se lo hace. Te quiero ver. A ti te quería encontrar, . Cabrón, no me grites. A ti te quería encontrar. A mí no me grites. Yo no soy como estos de tus ambegotas. Yo ya me cocino aparte, perros. A mí no me grites. Eso crees que te cocinas aparte. Eso crees que te cocinas aparte. Te quieres acomodar con la familia de Tijuana, te quieres acomodar con los guerreros del infierno, pero el que te va a acomodar soy yo. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya. Eh, ya ves. ¡Déjame, pues! Ya ves para lo que sirven. ¡Déjame, pues! Eh, lo de mis papás. ¡Déjame! ¡Déjame! Eh, órale. ¿Para eso sirves? Eh, ya volviste a tragarnos, padre, como todos los mexicanos. Eh, les atoramá. ¡Déjame! 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 Y cada que te encuentre Eso es lo que te va a pasar Perro malagradecido Traga nopales ¡Cabr**o! Perro pezomeno Y en este momento Saludando a la borra ruda Ya aparece El comandante de las fuerzas supremas De las fuerzas bolígicas ¡Pierro Jr.! ¡Pierro Jr.! Saludando a todo el público Que concurre en esta ocasión A la Arena México ¡A la Arena! ¡Ay, qué bonito! ¡Y viva Puerto Rico! ¡Ola de mugrosos! ¡Y pronto! Ustedes van a entonar El himno a Puerto Rico ¡Puerto Rico! ¡Ola de perros! Y para que ustedes lo disfruten Plenamente Tenemos aquí A la nueva Familia De Tijuana Y a ellos Los acompaña El día de hoy ¡Inferno! Ahí los tienen ustedes Señoras y señores Acompañados de Inferno La nueva Familia De Tijuana Pierrot Jr. ¡Pierro Jr.! Este encuentro será A dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitales, Máscara 2000 Y Pierrot Jr Duelo de rudos, la temperatura A punto de ebullición Ahí está Pierrot de Puerto Rico Y los boricuas Dándole su merecido a esta violencia Que en alguna ocasión En alguna parte de la historia Formó parte de los boricuas Rudos contra rudos Un encuentro que está escribiendo Parte de la historia Doctor Alfonso Morales Efectivamente amables amigos de Televisa Deportes De nuestra República Mexicana Estamos ante el estallido Desde que es el único boricua De la historia que nació En Jutepec Ha hecho carrera ayer en el estado de Morelos Pero es boricua Bueno pues aquí estamos señoras y señores Con esta batalla Una lucha que promete grandes emociones Aparece la nueva familia de Tijuana Hoy con Pierrot Hay cuentas pendientes ahí con violencia Observen ustedes la manera de golpear De Norberto Salgado Pierrot Aparece ahora Chicho Reyes La familia de Tijuana se hace cargo de Máscara año 2000 Y antes de que se escuchara el llamado a las acciones Ya Pierrot La había emprendido contra violencia La familia de Tijuana Se hace cargo de Máscara año 2000 El hombre de Lagos de Moreno Cuando llega Pierrot Aparece Halloween Con todo Ahí está Damián 6-6-6 Efectivamente el número cabalístico Apolo Dantes ingresa Y ni tardo ni perezoso Este equipo este combinado Tijuana-Puerto Rico Y son las anexas Empieza a golpear con este ritmo Que manera de acabar con los rivales Parece un concierto de rudeza Pierrot comandándola Aparece violencia Se pone sabrosito Llegó muy fufurufo Nuevamente el campeón Pierrot El comandante de la guerra aparece Y golpea de esta manera El trabajo es de equipo Están entretejiendo Una llave vistosísima Viene el castigo A manera de azotón Doctor Alfonso Morales Vean nada más amables amigos Lo que le está sucediendo A un hombre que osó desobedecer A este que lo pasa a Spirron Y aquí lo están tutiendo Esta que es la ola de Jalisco La ola de Occidente Chucho Reyes Luchador de gran personalidad Apolo Lático King Un gladiador amables amigos Radicado en Guadalajara Jalisco saludos al querido Poncho Dantes Y al inmenso José Luis Barajas El faraón Artífices de los 70 años De la mejor noche libre del mundo Se va en banda Bueno Como estarán de disminuidos De anémicos Los de la familia de Tijuana Que tuvieron que escoger a Pierrot Hazme favor Bueno pues aquí está Chucho Reyes Apoyando a Polo Dantes En esa plancha Y quedan los hombres de la rivalidad Aquí está Violencia Frente a Veneno Un foul Y el foul contra violencia Por lo menos se queja de falta Aunque la realidad es Pierrot nunca lo tocó Pierrot ni siquiera levantó la pierna Para golpearlo Sin embargo Sin embargo Los réperes se fueron con la pinta Un buen agua Aquí se aproxima ya Halloween Fueron a tomar agua a la pileta Ya regresan Estos hombres Después de saciada su sed Es que Tienen más sed Se regresan a la pileta A ver si no llegan más cansados Están enfermos Están miedosos Tienen problemas Te ingresa al cuadrilátero Halloween Y aquí Pamba contra Halloween Duro con el Vean ustedes Qué clase de golpiza Le están acomodando A la calabaza asesina Ahí está Halloween Trata de reaccionar Y finalmente Tiene que salir Solicitar la ayuda De Pierrot y de Damian 666 Ahí tiene usted Al fondo A Pierrot No ingresa a Pierrot ¿Veo doctor? Están sus juegos Violencia Pues aquí tenemos El mano a mano Entre la calabaza asesina Halloween Y Chucho 2000 Qué golpazos A ver quién resiste más Uno y uno Y ahora sí El de Jalisco Empieza A romper el silencio Y rasgar el aire Qué buen patadón A la cara Y ahora Quería asesinar Una patada Al estilo Arte marcialista Halloween Sin embargo No se lo permitió Chucho 2000 Trabajo de equipo Y la equivocación Por parte de los de Tijuana Vuelve a hacerse patente Sale Uy Se atoró Con las cuerdas Tiene que ir El güero Rangel Y es lo que va a hacer En este momento Checar El cuello Y la cabeza Que son Muy delicados Doctor Parece que se atoró Ahí Sí Efectivamente Ahí aparece Que a Manuelito Galván Médico Responsable En este Que es el escenario Miguel Bueno pues aquí está Ah Qué manera de atorarse En la cuerda inferior Ahí en la primera Se atora Halloween Impacto tremendo A la cara Y ahora los hombres Del pique Los hombres de la rivalidad Ahí está La violencia Frente a Pierrot Era su jefe Era su guía Pero ya no aguantó Más ese casicazgo De Pierrot Y se rebeló Efectivamente Señores y señores Esto Es la consecuencia De la anarquía Del abuso Magadán Era paternalista Pierrot Doctor No es cierto Fue anárquico Fue abusivo Fue felón Aquí viene vuelta al mundo La quebradora Por parte de Apolo Nuevamente Repite dosis Los de Tijuana Se abrazan Tratando de llamar A los dioses De que ya no Los sigan castigando Y tienen que salir Por la puerta De emergencia El turno Es de Pierrot Violencia Se pasa No vio ningún Letrero En la carretera Y se pasó Y ahora el turno Es del combinado Puerto Rico Tijuana A zona circundecina En la una A las dos Violencia Y esta salida De bandera Con su respectivo Bazucazo Doctor Efectivamente Saludos Arturo Casco La fiera artífice De esta maniobra Somos unos perros De casa Eso dijo Pierrot Eso dijo Malmigi No pues eso Si ya duele Claro que ya duele Ulises Carvajal Lleva por sus escobas Para levantarse Le dieron un objeto A Pierrot Lo agarra Violencia Se lo regresa La teniente Boros Aires Vaya impacto Que le acomodan A Pierrot Con sus propias armas Con sus propias armas Gana violencia Pobrecito Pierrot Pobrecito Pierrot Nuevamente la injusticia Vuelve a imperar Y ganan estos hombres Este combinado Violencia Jalisco Le ganó bien Le ganó Palo Ahora si no El señor revierte No llore Pero miren nada más Es una injusticia eso Eso no es cierto Hasta ahorita No ganó Ahora si no No es cierto No es cierto No es cierto Eso es cierto Y nosotros Deteniendo A todos los que Están aquí De escenografía Les decimos Que si es emoción Si es Espectacularidad Sin pano Está en Televisa Deportes